Música Guamuchil, Sinaloa, en un mundo de colores la pequeña Ámbar y Amilet Carrillo López festejó sus 7 años de vida. Sus papás, Adrián Carrillo Camacho y Miriam Sugey López Soto, la consintieron con una divertida fiesta con el tema de Princesa Unicornio. Amba y Amilet Carrillo López disfrutó al máximo de su fiesta, fotografía, Alma Urias el debate a la celebración asistieron sus amistades y demás familiares, entre ellos sus abuelas María Artemisa Soto de Aguilar y Carmen Isabel Camacho López. La festejada acompañada de sus primas, fotografía, Alma Urias el debate a la festejada disfrutó al máximo de pasear en los jueguitos mecánicos del lugar del evento. Amba y Amilet agradeció a los asistentes el haberla acompañado en su celebración de aniversario. La cumpleañera rodeada de sus invitados, fotografía, Alma Urias el debate en esta nota, Guamuchil fiesta unicornio.